Bienvenidas y bienvenidos en Canez, aquí a algunos metros de la famosa alfombra roja, pues hoy decidimos solamente hablar en español. En primer lugar con la brillante, épica y comprometida ópera prima chilena, Los colonos de Felipe Galvez. También con la presentación de Cerrar los ojos, la nueva obra del genio español Víctor Erize. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado, que iba con una mujer. Pudimos entrevistar al argentino Lisandro Alonso, autor de Eureka en Cane 1er. Me parece que película a película siempre me tiene un poco más de la cuerda para probar nuevos países, nuevos lenguajes, nuevos formatos. No sé, hasta hay un pájaro de la animación, nunca en mi vida hubiera pensado, ¿no? Y cruzamos al mexicano Nicolás Seguís, productor de Roma o Noche de Fuego, entre otras, presente en Canes por Pérdidos en la noche, la película de Amat Escalante. Bueno, es maravilloso representar a México en cualquier lugar y en el Festival de Cane, pues siento que es el festival más importante del mundo, donde todas las películas comerciales, más autorales también despegan y pues la verdad es que viene una vida larga. El hacer películas como las de Amat, que pues ya siempre habían estado en Canes y en Venecia y con todas esas expectativas, siento que lo que viene a hacer esta película es maravilloso, porque pues habla que es un cineasta muy completo y que puede hacer lo que quiera, ¿no? Nos vemos mañana con más noticias desde La Croisette. ¡Gracias!